Y la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento en uno de los talleres de GQ Racing ubicado en Antiguo Cuscatlán, propiedad de Gerardo Quijada, quien fue condenado a seis años de cárcel por estafa agravada. De acuerdo con investigaciones, el imputado forma parte de una red que alquilaba propiedades de alta plusvalía por periodos de hasta cinco años y pagaba unos meses, y luego ya no lo hacía. Quijada, además de la pena carcelaria, deberá pagar un monto de más de 900 mil dólares en concepto de responsabilidad civil.